¿Por qué Eden Muñoz le tapa el rostro a su hijo en las fotos? Sabemos que en estos tiempos de las redes sociales se ha facilitado la comunicación, acercando a millones de personas, pero también han ocasionado que las personas caigan en algunos fraudes de identidad e incluso robo de la misma. Y aunque esto afecta a cientos de adultos, también puede afectar a los niños, por lo que se ha recomendado cuidar no compartir datos y fotos de los infantes. Así lo han hecho Eden Muñoz y su esposa al tapar el rostro de su hijo Emilio en las fotos antes de subirlas a sus redes sociales, situación que ha creado un cuestionamiento ante sus fans sobre la reserva de la identidad de su hijo mayor. Pero aunque en diferentes ocasiones tanto Eden como su esposa, Paloma Payares, han salido a dar la cara al público para aclarar el porqué de su decisión, muchos no conocen la razón y ahora que nació su hijo Mateo han surgido dudas sobre por qué a Emilio le cubren el rostro en las fotos y a Mateo no, y aunque el año pasado Paloma ya había dado una explicación, nuevamente los fans comenzaron a dudar, ya que recientemente Eden Muñoz compartió una fotografía de la que sería su primera sesión fotográfica en familia. Sin embargo, inmediatamente los comentarios en la publicación comenzaron a preguntarse cuál era la razón de taparle la cara a uno y a otro no. La respuesta a esto que muchos se preguntaron es que la pareja lo hace por seguridad de su pequeño, ya que en una ocasión Paloma Payares, madre del niño, reveló que hace tiempo crearon una página para poner en mal a su familia y que por dicho motivo decidieron editar las fotos con su hijo cubriéndose la cara, aclarando que aunque antes, cuando era más chico, habían subido a sus redes algunas fotos sin ocultarlo, ahora lo hacen, ya que entendieron las consecuencias de lo difícil y complicado que podría ser exponer a un menor en las redes sociales y sobre todo si se trata de los hijos. ¡Aquí no más!